Nos acompaña Felipe Masip, que acaba de ser ratificado como presidente de FENACOR, la asociación que agrupa a los talleres de neumáticos en España, durante su asamblea general que se ha celebrado hoy en Motortec. Felipe, explícanos más detalles de cuáles son tus objetivos para este mandato. Bien, mis objetivos para este mandato, pues seguir la terminación de los objetivos que teníamos del año anterior y este año lo vamos a dedicar mucho en busca de subvenciones para nuestros asociados, ya que con este lapsus de crisis que tenemos hay que intentar ayudar en lo que podamos económicamente a nuestros compañeros. Por ejemplo, este año tenemos una subvención en I más D en tema de ordenadores, a la cual prácticamente van a salir sin costo alguno a todos nuestros asociados. Este es uno de ellos que tenemos ya medio terminado y a partir de ahí estamos con otro tipo de subvenciones. ¿Qué mensaje les darías a los talleres de neumáticos que nos estén ahora mismo viendo? El mensaje que les daría, pues que esto es pasajero. Hemos aguantado de peores y sinceramente vamos a salir de esta. Esta es la seña que yo les daría y que no pierdan las esperanzas. Un mensaje positivo, está claro. Muchas gracias.